Los equipos que estarán acudiendo al Torneo Nacional Sub-6 y Sub-8 de fútbol estarán entregando paquetes con artesanías de Michoacán y estarán haciendo recorridos para que conozcan el puerto. Estamos en conjunto con el señor Felipe Neri, pues por aquí la Secretaría y la Casa de Artesanías del Estado de Michoacán les obsequia algunos presentes a cada equipo que viene. Este es el paquete que vamos a presentar, vienen lo que son trompos, yoyos, pirinolas y un poquito de promoción a lo que es el Estado de Michoacán y más que nada a lo que es la región costa, que la conozcan un poco. Vamos a estar llevando a los pequeños a que den un tour por lo que es el puerto, que conozcan más o menos lo que tenemos aquí y obviamente también no puede faltar lo que es la liberación de las tortugas, que es lo que nos distingue acá a la costa michoacana. Lo lleven y que vean que en el Estado de Michoacán tenemos, aparte de gastronomía, tenemos una muy bonita artesanía hecha por artesanos michoacanos que vale la pena que la compren. La mejor difusión es la de boca en boca y que más que ellos, las personas que vienen de diferentes estados a acompañarnos, se lleven una buena impresión de lo que es esta región y lo promocionen en sus estados y nos vengan a visitar nuevamente. Probablemente llegue el Secretario de Turismo y el Gobernador a la inauguración. Tenemos la, esperamos tener la presencia del Secretario, parece que está confirmado y esperemos que el señor Gobernador obviamente nos haga el placer de acompañarnos. Entregar esta artesanía es una oportunidad para que conozcan el Estado y sus tradiciones, señal. La opción de entregarle a los niños esta artesanía, yo te comentaba que viajo mucho por el país y que casi toda la artesanía michoacana se presenta como de los estados, como propia de algunos estados, sino que la realidad es que es nuestra y que tenemos que difundirla y que presumirla. Entonces mi idea era entregarle un juguete a cada niño, pero obviamente son muchísimos, era complicado, pero mira, Rafael nos hizo favor de gestionar todo para que esos niños se lleven un juguete artesanal de Michoacán. Y por el otro lado, pues el video que Roberto Monroy nos hace favor de mandar a su gente para que se haga aquí y que para mí es un video espectacular, es una idea de tu servidor en cuanto a los niños que están ahí desnudos con sus pintados de Michoacán y su categoría, jugando en la playa con su chorcito y sus porterías de cocos. Entonces eso se ha difundido ya a nivel nacional, está en la página de Federación, en las redes sociales, aquí mismo, solo que necesitamos que se difunda todavía mucho más porque es un esfuerzo de la Secretaría de Turismo del Estado y se tiene que valorar en todo lo que vale. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.